¡Hola amiguitos! Estamos en un video de Fall Guys de nuevo en la temporada 2 Seguimos con la temporada 2 de Fall Guys, esperamos que esta vez nos vaya mejor que ayer Porque ayer no ganamos nada ¡Sí! ¡Y vamos ahora! ¡Vamos por el show principal! ¡Sí! Oye, ayer, el video de ayer también fue divertido, po Estuvo súper divertido, aunque no hayamos ganado nada ¡Sí! Oye, ¿cuál es la etapa de las hachas esa? ¡Qué loco! Ojalá que nos salga alguna etapa nueva Yo creo que sí Aparte de esa, claro Pero si cada día, aunque esté el día, cada día jugas una partida nueva Ah, quizás, quizás en la medida que va pasando el tiempo se van habilitando nuevas cosas ¡Ay, me encanta esa parte! Es que es fome que no nos vean bailar, pero bueno Sí Algún día ¡Algún día! ¡Y es! ¡Ahora! ¡Ah, yo te gané, yo te gané! ¡Yo lo dije antes! ¡No, yo! ¡Yo lo dije antes! ¡No, no! Bueno, los dos ¡Alturas del hértigo! ¡Mira eso! ¿Me puede servir para llevarme volando hasta la meta? No, porque se pega hacia los lados nomás No, me pega, pega para ellos Oye, qué raro como se ve ¡Uno! ¡Ay, gol! Tienes que seguir según la corriente Eso está, haciéndolo muy bien ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡No! 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 Llegó una pelota, pero pude Me llegó una pelota, pero pude ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Uy! ¡Casi me caigo! ¡Lo sabía! ¡Tenía la razón! ¡Oh! Se fue Pero no llegó ¡Lo quería! ¡Pero por qué hay frutas! ¡Ah, que hay frutas ahora! ¡Qué divertido! ¡¿Qué? ¿Qué? ¡Has clasificado! ¡Me clasifique! ¡Clasificado! ¡Tú, tú, tú! Vas a perder Lo siento, amiguitos Una persona va a perder Una persona va a perder ¡Ronda terminada! ¿Qué estabas haciendo ahí? Sirviéndome un café ¿Qué hiciste? Es que está la flechita ahí en el medio Molesta Sí ¡La siguiente ronda! ¡Nueva! 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 ¡Eh! ¡Eh! 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 ¡Vamos a ver! Espero que nos toquen las colas y unas nuevas ¿Y tú? Ojalá ¡Balance final! Corre manteniendo el equilibrio Por las filas de balancines Para llegar a la mitad ¡Chau! ¿Alguien me pateó? ¿Antes de ahí? ¡Pero avanza! ¿Qué estás haciendo? ¡Se me pudo! ¡Se pudo el control! ¡No! ¡Vamos a perder! ¡Vamos a perder! Esto se llama no estar preparados Porque nos quedamos sin pilas Y ahora soy yo Ya no agites el control Bueno ¡No puedo hacer! ¡No quedamos sin batería! ¡Pucha! ¡Me caí! Por la culpa de esa batería ¿Verdad? Yo pensé que Por ir al baño Era suficiente Pero pucha que no ¡Pucha! ¡Mira! ¡Mira! ¡Muy último! ¡No puede ser! ¡Muy último! ¡Puedo ganar! ¡Puedo ganar aunque esté! ¡Lul! ¡No es posible! ¡Ah pero mira! Te marcó que ya pasaste ¡Ja! ¡Qué bien! Así puede haber Ahora ¿Viste que apareció? ¡Yupi! ¡Dos reclasificados! ¡Voy a perder! ¡Todavía puedes! ¡Yupi! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Voy a perder! ¡Pucha! ¡Fue mala suerte! ¡Y vamos tan bien! ¡Y vamos tan bien! Bueno bueno Estamos recién empezando Si toca una nueva Si toca una nueva Apreta Si toca una nueva Poder No Si toca Si te toca Dale tú Porque perdiste por las pilas ¡Tenemos una corona! ¡Ah! ¡Qué bien! Pero tú Por fin una corona ¿Y por qué no vino de produce una corona? Oh! ¡Qué loco! Dale con firma Ahora si sale orden Ahora Ananananananananananana Anananananananananana ¡Aaah! ¡Qué error de conexión! Vale ¡Vuelve a intentarlo! ¡Vamos de nuevo! Buscando más jugadores, bien ahí estamos en una Y es... ¡Falta mucho! Faltan... ¡Pucha! Se fue uno Yo creo que le dio miedo No, no, no Porque hay un youtuber No, 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 no Dijo, no, hasta Lender jugó nos vamos a ir mejor ¡Mira! Y es... ¡Ahora! ¡Me achuntaste! Buen amiguito Si creen que soy el mejor youtuber Alejense No creen Si se asustaron ¡Nun! ¡Nun! ¡Qué broma! Nadie se asusta Porque nosotros Somos buenos jugadores No somos pesados Ni cheaters Ni... Trolls Los trolls Los trolls son los que se dedican a solo molestar en el juego Por ejemplo, esos que se paran en la meta Ah, cierto Que detienen Son trolls Muy pesados ¿Y te acuerdas del dinosaurio que te voto? Si 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 No, pero no estás en la dirección correcta Ahí te va a pegar para atrás Ahí si No 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 Pero igual me sirve Oh, casi No 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 Casi Te tiene que pescar más abajo Ya estoy No, tienes que estar abajo abajo Ahí te tiene Ahí está Ja 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 Muy bien ¡Mira! Uy No Sí Perfect Muy bien Lo voy a pasar Lo voy a pasar Pero estaba tan cerca Estaba tan cerca ¡Bien! Lo hiciste Pero No 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 caí Rápido Uy Qué justo Muy bien Cuidado Que no te pillen Que no te pillen ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! No Se pillan a alguien ¡Ah! ¡Volta! ¡No pasa nada! ¡Mira! ¡No saltó! ¿Qué? ¡Pero mira! ¡No saltó! Se quedó atrás ¡Mira ese negro! ¿Y esto es en ese? Ah, qué loco Solo negro Y es de cara negra ¡Mira! 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 ¡Yo me veo dorado! ¡Qué loco! ¡Vamos por la siguiente! ¡Trrrr! ¡Trrrr! ¡Ah! ¿Puedes hacerlo tú? ¡Qué divertido! Las puertas del éxito Bueno, las hago yo Y después me las va a hacer también Cuidado y no golpees eso Acierto porque está tu café Y si lo das vuelta vamos a arruinar todo ¡Toma el vídeo! ¿Cómo va a hacer esto? ¿Por qué? ¡Tutut! Sí ¡Ya! ¡Vamos por las puertas del éxito! ¡Así no se hace! ¿Cómo crees que vas a ganar? ¡Uno! ¡Vamos! ¡Yo voy a ganar todo! ¡No! ¿En serio? ¿No creo que puedo? ¿Sabes por qué? Porque eres terrible malo ¡Ay! Porque eres terrible malo ¿No crees? Sí Es verdad Quisiera que algún día hubieran 50 que se tienen que hacer con las ruas ¿Por qué? Porque eres terrible malo ¡No! ¡Vamos muy atrás! ¿Lo crees? ¿Qué te ha ido el tío? ¡Ay no! ¡Ya perdí! ¡Perdí! ¡No vamos! ¡Tú puedes! ¡Salta así! ¡No! 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 ¡No llegué! ¡Ya! ¿Qué pasa tirule malo? ¡No! ¡Perdí otra vez! ¡Siempre! ¡Vamos! ¡No importa! Porque si no... O... Porque tal vez lo toque una nueva ¡Vamos! ¡Que se puede! Parece que faltan 5 ¿no? Falta 6. Pucha se fue Ahora si son No empezara nunca la partida Ahora es 7 Ahora Yo gané Ah mira Muy bien fiebre medieval Me da irse cuando te caes al hoyo Si Sortea los obstáculos mentales Y corre hasta la meta Esta cuesta harto Si Tienes que fijarte bien cuando pasar ¿Cuántos clasificados sonarán? 40 y 1 ¿Verdad? ¡Goo! ¡Maldita hacha! ¿Cómo te atreves a enfrentarte al ender jugón? Vamos a quemarla El hacha ¿Cómo te atreves? Si alguien me estaba como empujando La canción No 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 Pensé que la espina me protegería No hubiera sido No Oye ¿Sabes qué se nos ha olvidado en todos 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 los videos? Y que siempre decimos que lo vamos a hacer No le hemos mandado saludos al tío Eric Cierto Pero ahora le voy a decir saludos tío Eric Que es nuestro fan más fiel Siempre ve todos nuestros videos Si Ahora es mejor que vea Terrible Malo porque siempre pierde Y es muy divertido Cuando pierde ¿Qué está pasándome? No sé Te estás perdiendo tú más que yo Parece que tú vas a hacer el Tareil Malo En Minecraft son mejores Por fin 33 clasificados Voy a perder Mira lo que voy a hacer acá Ahí derechito ¿Te acuerdas cuando me jacté? Todavía no Todavía no Espera que vuelva Ahora Me toca Si te toca una nueva mamá ¿Puedo dar a mí? A más Siempre le dices jamás Tu nombre va a ser jamás Hoy sí Voy a hacer el canal Hoy era la primera partida y la perdimos La primera ronda ¿Cuándo ya vamos a ir aquí? Yo creo que vamos a tener que practicar en el podcast Estamos jugando muy mal ¿Y cómo antes que jugamos? Terrible bien Ah Este no se va mejor Es que ¿Sabes por qué? ¿Lo va mal ahora? ¿Por qué tenemos la temporada 2? Pero es que son las mismas Alguna etapa Tenemos que concentrarnos para jugar mejor Bueno Nos vamos a enfocar en el juego Y seremos los mejores ¿Cómo crees que voy a ser el mejor youtuber y el mejor jugando videojuegos? Yo creo que tú vas a hacer como... ¿Qué es eso? Dos mil veces peor que yo Ah, claro Ya Balance final Basta con el balance final Oye Oye, es divertido el balance final Sí O sea, no hay una que se lleva así ¡Va volando hasta la altura! Y bueno, se me cago la batería Y se nos fue la batería Pero bueno, ya estamos Sí ¡Goo! ¿Te acuerdas cuando des? ¿Te da el completito? ¡No, no, 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 no! ¡Por eso me llevan! ¡No tiró! ¡Me caí! Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí ¿Por qué no te pierdas? Porque Se demora más a ponerse de ti no 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 no... ahora siiii no miren esta muy aguantada vas muy... no 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 mira uno esta sufririendo ahora si Estaba volando Estaba volando Habia uno volando? Ah, es muy chiquitera entonces Lo que pasa es que en el computador se pueden hacer trampas Y hay mucha gente que hace trampas No entiendo de que pasa si no tienen ni idea Ay si, ay si Es que no me puedo tirar si esta muy inclinada Porque me caigo Oye vamos a llegar Uy justo Uy si Tu fuiste el ultimo Asi parece Pero lo logramos Tal vez sea top 100 Debería haber sido Porque tu fuiste ultimo La forma es que ahora Acá en el computador no se puede poner el nombre Salimos todos como Fall Guy Nosotros somos el Fall Guy 1151 Y lo podemos poner en del jugón? No pues no, eso te estaba Estaba viendo Que acá no se puede cambiar el nombre Porque había gente que se ponía nombres feos Como que? Como peo No pero feo de verdad Como No Esto no Nunca No se pueden decir palabras feas en el canal porque nuestro canal es apto para niños Bien Bien Lava escaladora Mira este ayer no nos había salido Al video Al video que hacen Y hacen Y se inscriben Los videos mas aptos para niños Y Los amigos Los amigos No se inscriben Los amigos No se inscriben Los amigos Y que bien Como los amigos Como los amigos Unos peor que colaban en los videos de niños Déjame pasar ¿A qué le diquiste eso? Me ha pillado la lave, me voy a caer No, 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 no 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 No, 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 no me di cuenta ¡Socke ruile malo, me ha pillado la lava! Oye, así no vamos a avanzar nunca a nivel ¿Qué? Tienes toda la razón ¿Qué forma que avanzas a nivel 1? ¿Perdad? ¿Cómo? ¿Qué forma que avanzas a nivel 1 y nunca tienes Y ya no te salen tus cosas Ah, bueno ¡BAM! Ahora Las cosas que habíamos desbloqueado antes estarían Pero nosotros no las tenemos porque nos pasamos de la play al computador ¿Y papá? Ajá ¿Te acuerdas cuando casi borras el polgués de la play? Sí Lo iba a cerrar y en vez de cerrarlo le estaba poniendo eliminar Uy Como que vas a matar el polgués Y es Ahora Ahora, 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 ahora Ahora Y todavía no Ahora, 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 ahora 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 Ahora, ahora, ahora ¿Qué pasa? Oh, la chuntaste Justa Pucha Es que mira Él estaba como así Ajá En el balón se final No, no lo vi Y se abre el piso 3, 2, 1 ¡VAMOOOOOOS! No tienes que saltar ahí al principio porque te quedas atrás Viste que cuando se tira de guata se demora en ponerse de pie Hay que evitarlo cuando no vas Ahí, quédate, quédate Quizás te hubiera tirado para atrás No, ya no Porque ahora estás muy al neve Salta la nube A ver, si lo entanto ¡Una! Ya, pero intentando hacer cosas Estás perdiendo mucho tiempo No hay que darme fuera de la clasificación Pero te tiraste justo cuando venía la hélice ¡Estás atropada! ¡No! ¡No, no! ¡Pero avanzaste cuando venía la hélice! ¡Uy! ¡Suscríbete al canal! No sé qué esperabas, si todo el rato pasaste cuando venía la helice. No ibas a pasar nunca. ¡Suscríbete al canal! ¡� نان prevention! Pucha uno se dice más jugadores Umay mira entraron muchos juntos 24 y después pum mil Oh ¿te imaginas que fueran mil jugadores juntos? No se podria ni avanzar ni caminar es mejor de ti. Pucha se fue uno. ¡No, no te vayas por favor! ¡No! ¡Por que te fueron! ¡Queremos jugar! ¡Llegó! ¡Vuelve! ¿Cómo te pusiste? ¡Queremos jugar, Fall Guy! ¡Mira! ¡Mira lo que tiene! ¡Sortea los obstáculos y corre hasta el planeta! ¡Las puertas del éxito! ¡Ahora! ¡Miraos! ¡Perfecto! ¡Fantástico! ¡Puedes bajar por ese cuadrado! ¡Mira! ¡Mira! ¡Perfecto! 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 ¡Alco de muy poco! ¡Ahora sí! ¡Voy a llegar! No, 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 no Me tomo a alguien parece Parece que me tomo y por eso me caí No, fue la pelota Que no fuera por la pelota Iba a ganar Oye, pero eso no era un traje nuevo Mira, ahí al lado mío fue un juego Mira, pero, eh El dragón era un traje nuevo Yo creo que es nuevo ese del dragon Sí, porque es como medieval Medieval La siguiente ronda es ¡Santos, sas, sas! ¡Mueva, nueva! ¡La casa del huevo! Oye, en esta siempre me va mal Entonces, a mí me va bien Vamos a ver cómo va No, pero si te va mal No, yo lo intentaré Seré mejor que tú ¡No! Ya, siéntate, siéntate Aquí Alguien me dice Que vas a perder ¡Somos el equipo rojo! Lo que no sé es que gracia tienen los huevos amarillos Tengo un huevo, tengo un huevo ¡Tengo un huevo! ¡Lo siento! ¡Yo no quería hacer eso! ¡Lo siento! ¡Tenile malo! ¡No! ¡No quiere ser de su equipo! ¡Ahí está! ¡Discúlpense! ¡Ele malo! ¡No quiere ser de su equipo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Chau! 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 ¡Tengo un huevo! ¡Ay! ¡Ahí cayó! ¡Tengo un huevo! ¡Ay! ¡Estamos perdiendo! ¡Muy poco! ¡Yo no! ¡Voy a robarme un huevo! ¡Muy poco! ¡Ahí está! ¡No, no, no, no! ¡Chao, chao, chao! ¡No, que sueldo! ¡Ay, no! Mira, hay uno, se te va a hacer quieto ¡No! ¡Vamos como ganando! ¡Es mi huevo! ¡Mío, mío, mío! ¡Solo mío! ¡Oye, mira! ¡Solo mío, el huevo! ¡No! ¡El huevo amarillo! ¡Ay, ahí está! ¡El huevo amarillo! ¡No, el azul! ¡No, no, no! ¡El huevo amarillo! ¡El huevo amarillo! ¡Solo mío! ¡Dame el huevo! ¡Dame el huevo! ¡Solo mío! ¡Mira, uno rojo lo tenía! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora será mío! ¡El huevo será mío! ¡Suéltame! ¡El huevo será mío! ¡Ay, no! ¡El solo yo! ¡No, sí, es rojo! ¡Muy bien! ¡El rojo! ¡Ganamos! ¡Destruimos a la competencia! ¡No, la otra! ¡No, la otra! ¡Como cuando le estaba distrautando el huevo! ¡Ay, no! ¡Pues tiene que ser de verdad! ¡Nueva! ¡Mueva! ¡Mueva! ¡Cola! ¡Mueva! ¡Vamos a ver! ¡Leyondas del aro! ¡Juegala tú! ¡Salta y lánzate a través de los aros! Ya, tienes que cruzar los aros así, tirándote de guata. Cada vez que cruces uno, te va a dar puntaje. Ya, pero... ¿tienes por otro equipo? Si puedes por equipo, ¿o no? No, no es por equipo. Tienes que poder pasar por 6 aros. ¿Y cómo ganas? Pasando por los aros. Busca otro que está más abajo. ¡Lispa! 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 ¿Cuál? ¡Ahí! ¡Ahí! Creo que tienes que surta esa caja para poder salir. Para poder salir. Para poder salir. Pero para llegar a la caja, tienes que saltar desde el... ¡Ahí uno! Ahí viene, se va moviendo No, ahí se va Se va moviendo Ahí está, ahí está, ahí está ¡No! Oye, trampolín No No se va a ir Ay, vamos, que se puede No pierdan la esperanza Uy, casi No 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 Se da vuelta No, está muy lejos No, se da vuelta Ahí, ahí, ahí Ya, ese está pintado Espérame ¡Muy bien! Yo hago 5 para el dorado No, te faltan 5 O no, o el dorado vale 5 Uy, parece, o sea que te falta solo 1 No Ay, no 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 es que se muere No lo estoy tomando ¿Pero qué estás haciendo? ¡No dejes de muerte! ¡Muy bien! ¡Te clasificaste! Sí, el dorado era 5 ¡Qué buena onda! Mira, por poco pierdo ¡Mira, falta uno! ¡Por poco pierdo! ¡Quedó solo uno! ¿Se clasificó por eso? A él le falta uno, claro ¡Ronda terminada! ¡Perdíos! ¡Ay, qué buena! ¡El dorado! ¡Muy buena, el dorado! ¡Quedan 15! Parece que voy a ganar En tercero Veamos, veamos, no te adelantes ¡La siguiente ronda! ¡Ese! La siguiente ronda es ¡Rock and Roll! ¡Colaborad y empujad vuestra pelota! ¡Oh, que déjame encantarlo! ¿Qué hay que hacer ahí? Hay que hacerla en equipo Hay que conseguir que la pelota llegue hasta el final ¿Y cómo ganás? Gana el equipo Si nuestra pelota llega al final, ganamos ¿A no solo los dos equipos pierden? Yo creo que se elimina solo un equipo Vamos a correr Va perdiendo Voy a perder Oh, yo ¡Vamos! Pero todo puede pasar Mira, ahí ya nos estamos adelantando Están partiendo Vamos a perder Vamos a perder Vamos a perder Quedamos el último Para poder tener estos nubles, ¿no crees? Mira llegamos hasta la cuarta ¡Oh, cambie! Así subimos, subimos Estampado de calzas No, yo me quería cambiar No sé si eso que tiene ahí es de oro o de... ¿Qué cosa? ¿La viscera? Es verde, no es de oro Es que a veces cuando se hacen las clasificaciones se ve dorado No creo que es verde, no es de oro Es como de cristal, de vidrio Bueno... Y es... Ahora, 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 ahora 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 tú no sabes sabes por qué no sabes porque es ahora 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 yo lo dije no yo no yo alturas de vertigo ya déjame me quieres que me convierta en una planta piraña no grita tan fuerte se lo dije sozorándote mira hay una mira un plataní ese es un juego que se llama my friend pedro es el mejor juego de toda la historia cuál es tu juego favorito de todos los juegos no tengo ninguno pero cuál te gusta jugar más no 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 ay jaja no pero esto te hace revertir ah muy bien salvemos ahí al medio no siguen más sigue siguen más acá me ayuda es empuja la puerta muy bien voy a perder nooo quedan muy pocos jaja mira te quedaste cayendo no perdimos en la primera Si toco una nueva me puede dar a mi Oye, pero ahora los toco una nueva Ahora recién hemos visto dos nuevas ¿Y si nos toca otra? Yo creo que, ¿sabes qué? Yo creo que en la final debe haber alguna nueva Muy nueva, muy divertida Probablemente No te acerques tanto al micrófono Porque se satura Como eso Que se escucha demasiado ruido Pero yo lo hice como No tan fuerte Yo no estoy en ni una Yo pensé que estaba jugando Y no Parece que te vas a llamar Tú querías ver Te voy a olvidar Cosas Yo pensé que había más Estampado ¿Cuál era el nuevo? Calzas ese ¿Y por qué no te quitas el traje? Ahora vamos a ver Es como si llevara calzas ¿Como calzas? ¿Como calzas? ¿Como calzas? ¿Como calzas? Alguien Puedo ver A ver A ver A mi me gusta Al caballero me gusta No, ya Usemos ese Estampado Super A ver Y que el tampado le queda bien Mira Tiene calzoncillos Calzoncillos No, calzoncillos no Entonces Trueno Ya Jugar Deberías Deberías Estar en calzoncillos Porque acuérdate Que ahora está Por lo que la o ¿Lo crees? Cierto 10 Ahora 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 ¿Esto es el gallo de los tíos, no? ¡Vate! ¡Ya! ¡No, pucha! ¡La piríndola! ¡Pucha, no pudo haber sido mis favoritos! Yo pensé que iba a pasar... ¿Qué es el piso? Ya, siéntate bien, siéntate bien. Buenas. ¡Sortea los obstáculos y corre hasta la meta! ¿Qué pasó? ¡Hasta la meta, la meta! ¡Sortea, la meta! ¡Sortea, la meta, la meta! ¡Sortea, la meta, la meta! ¡Somos un caballero y vamos a ganar por el reino! ¡Tu, tu, tu, tu! Mi reino se llama... ¡Ey! ¡No! ¡No, Chile, Chile! ¡Chile! ¡No! ¡Mira! ¡Mira, estaba eso! ¡No! ¡Mira, había algo nuevo! ¡Uy! Parpaco, te corta el... ¡Poto! ¿Lo crees? ¿No lo viste? ¡No, me lo vi! ¡Jeje! ¡Nan-chan-tan-tan-tan-tan! ¡Nooo! ¡Uy! ¡No! ¡A ver si me resulta acá! ¡Y! ¡No! ¡Uy, pero me salgo! ¡Uy! ¡Si, se... se sale! ¡No! ¡Ja, ja, ja! Ay, si me está saliendo. ¡Oye! ¿Por qué no van a estar tarde nuevo? ¡Lo logré! ¡Lo logré! Esa es como muy de... ...la luna Si... ¡Lo arruiné todo! ¡Lo arruiné todo! ¡Porque eres terrible, malo! ¿Logrés? ¡No! 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 ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Está pasándote lo mismo! ¡No! ¡Estoy atascado! ¡Y no puedo avanzar nada! ¡Jajaja! ¡No! ¡No voy a llegar! 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 ¡Jajaja! ¡Fue porque ellos se quedaron ahí! Si no se hubieran quedado ahí, no hubiera alcanzado ¡Oh! ¿Te acuerdas cuando el unicornio no tengo que pasar? No, es cierto Oye, pero el unicornio no es de nuevo Si, porque el unicornio es de los juegos Es que antes había un unicornio Pero parece que ya pasó Realiza ¿Y el colega no juega niñas, niñas? ¿Eso? Claro, todos, todos quienes quieran Niñas, niños, adultos ¡Ay, yo quiero jugar! Ah, ¿sabes qué? A tú ¿Por qué? Te la disto cuando te caes ¡Fiebre medieval! ¡Fiebre medieval! ¡Fiebre medieval! ¡Fiebre medieval! ¡Sortea los obstáculos medievales! ¡Bien dicho! ¡Fiebre medievales! ¿Cuál fue nuestra palabra de YouTube? ¿Nuestra frase clásica? No sé ¡Cachín! 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 ¡Uy, te salvaste! Yo pensé que ibas a perder Yo pensé que ibas a perder Tengo mucha suerte ¡Fantástico! Ahora, por ahí puedes acertar ¡Siii! ¡Muy bien! ¡Pues ya no! ¡No! Me fui directo al hoy y no lo vi ¡Muy bien! ¡Uy! Ahí puede saltar ¡Muy bien! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! Sí, porque somos los mejores de verdad ¡Seremos los mejores youtubers del universo! Y cuando lo hagamos Dominaremos el mundo ¡No! Y cuando el mundo esté bajo nuestro control ¡No! Eliminaremos los videojuegos ¡No! ¡Ah! La casa del terror... ¡Pasar por el aro! Elimina la casa del terror Hoy sí, que miedo nos dio la casa del terror Sí Mira, esta vista es diferente a la otra Sí, es que antes no es nueva ¿Te acuerdas que una vez la pasé? Uy mira, estoy justo aquí frente a mí No, el bar... ¿Oy no me lo contó? No, porque el otro hizo más ¡Ah! ¡Ah! ¡Es equipo! ¡Es por equipo! ¡Ya! ¿Puede haber unos grados? Cuenta para el equipo, ok ¡No, no! ¿Qué estás haciendo? ¡Mira, mira! ¡Ah! ¡Vamos perdiendo! ¡Por favor! ¡Ah! Ok, ya solo se puede... Una, dos... ¡Vamos perdiendo! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Jajaja! Dile, ven aquí, dinosaurio ¡Uuu! ¡Lo siento! ¡Uuu! ¡Uuu! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no! ¡No! ¡Estoy jugando muy mal! ¡Lo siento equipo! ¡Estás perdiendo por mi culpa! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡No! ¡No! ¡Ya, jeje! ¡Lo logré! ¡No! 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 ¿Por qué me ganan todos? ¿Por qué? ¡Miren rojo! ¡No! Estamos perdiendo por mi culpa. ¡No! ¡Ahora sí! ¡Se está acabando el tiempo! ¡Se acaba el tiempo y perderemos por mi culpa! ¡Sí! ¡Eliminado! ¿Oye? ¿Por qué cierro siempre? ¡No lo sé! No me va bien en las competencias de equipo. En las carreras me va mejor. Oye, pero ¿y cómo es la carrera del Minecraft que yo te gano siempre? ¡Ah! Pero yo hablo de polis. ¡Ah! Eres malo. ¡No soy tan malo! De hecho he perdido menos tiempo. ¡Vente, vente! ¿Y si algún día te haces peor? ¡Ah! Yo creo que no se puede hacer más mal. ¡Y es... ¡Ah! ¡Jamás! ¡Ahora! 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 herida de trompazos ah me queda claro, opino lo mismo soy el hierro lo mas poderoso del mundo vamos galería de trompazos galería de trompazos balance balance final que bien al final que bien aun no dices nunca lo olvidare el dinosaurio lo perseguire por siempre no sabes porque porque no hay que guardar rencor en tu corazón asi que viviremos tranquilos aunque ese dinosaurio si es libre y 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